Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi Beliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendeta contra mí Qué mal que se porte así Mientras yo acá con Benjamín Y si a mí se da por venir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es bonita Pero si piensan que por eso es de parar Pues se equivocan No es de parar ya Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo firme viejo La mera, la mera, la mera vena Un saludo mi compadre en Chaparro Mis amigos de edición especial Que corridón viejo Huye la patrulla Salud por mí ¡Listo! ¡Ánimo! Y arriba técnico cabrones La tiendes la mano Y se agarran más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan o ir por fin Y tienen poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien va a casa o no en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegrece Que nunca me soporta Me despido ya